Por fin ha llegado ese día que todos estábamos esperando, estamos a 24 de noviembre, el último viernes de este mes y por tanto estamos en Black Friday. Aunque somos sinceros hay ofertas ya importantes desde hace un par de días, incluso una semana, pero bueno, lo dejamos ahí porque hoy vengo a hablaros de las mejores ofertas que podéis encontrar en smartphones, en gadgets, en drones, en smartphones, en portátiles, en todo. Gracias a la página web GearBest que a mí personalmente a TecnoFonePro para vosotros nos ha dado unos cupones con ofertas muy pero que muy interesantes. Y antes de empezar y contaros la mayoría que hay, deciros que están abajo en la descripción y que no os voy a mentir, voy a decir completamente la verdad. ¿Cómo funciona esto? Básicamente vosotros pondréis el link que tenéis en la descripción y un cupón de descuento y así pagaréis menos. Y es cierto, como digo, es verdad, gracias a esto yo un porcentaje de lo que estáis pagando pues irá para mí, para el canal. Pero eso no implica que paguéis más, todo lo contrario, por tener mi cupón vais a pagar menos y además yo llevo un porcentaje. Así que te digo, ¿que quieres mi cupón? Perfecto, lo tienes. ¿Que no me quieres dar ni un duro porque te caigo mal? Pues el link lo tenéis abajo, te lo compras tú con tu oferta, lo que tú quieras. Pero te digo, si me quieres ayudar, abajo el link con los cupones. Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Y si os pensabais que aquí en TecnoFonePro, por ser más pequeños que otros canales y ser con menos nombre en internet, íbamos a tener pocas o malas ofertas, pues dejadme deciros que no, todo lo contrario. Ya os habéis ofrecido aproximadamente unos 600 casi productos con ofertas. Para este vídeo he reducido pues unos cuantos, pero abajo en la descripción tenéis bastantes, bastantes más. Y como os digo, tenemos de todo. Smartphones, smartphones, portátiles, drones, hasta cosas de consolas a precios increíbles. Yo dejo por aquí un pequeño resumen, pero como digo, todos los links con los descuentos abajo en la descripción. Para mí, uno de los más llamativos y quizás que más estabais esperando. El Xiaomi Mi A1, su versión global con su versión de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, todo por 170€, ese es el cupón que tienes en la descripción. 173€, mejor dicho, un precio increíble. Así que yo no dejaré pasar esta oportunidad, sabré que comprar sí o sí. Después, por ejemplo, tenemos también un drone muy chulo, el DJI Mavic Pro, por un precio de 986€, con todo el pack que creo que cuesta unos 1.200 o 1.500 en DJI, en la página oficial, así que imagínate la gran oferta, casi 500 o más euros de descuento. Nada mal. También un smartphone muy interesante que tenemos por aquí, que es el Maze Alpha, todo pantalla, pantallas y marcos, por 137€. Nada mal. El OnePlus 5, no el T, el 5, de 8 GB de RAM y 128 GB de interno, el móvil más rápido de la actualidad, pues por 440€, nada mal. El Asus Zenfone por 150€. La Xiaomi Mi Band 2, la he visto en jarada, pero bueno, no está mal. 17€, no está mal. Después, tenemos un drone también muy chulo, que es de la marca Vyan Toys, el X21, para empezar más o más a este tamaño, con los motores bruseless, por nada más y nada menos que 141€, prácticamente la mitad de su precio. Tenemos el Elephone Armor 2, una vez muy importante, está realmente bien, por 197€, el Xiaomi Mi Max 2, por 171€, el Vernitor por 85€, ojo, el ZTE Axon 7 en su pantalla, 2K, el audio Dolby Atmos, que es una pasada, el Snapdragon 820, una batería muy buena, todo muy bueno, por 196€, nada mal. También tenemos por aquí el Xiaomi Mi 5S, por 247€, que bueno, no está mal del todo. El Mi Note 3, ojo, no una versión básica que se puede gastar con unos 300€, no, la más buena, la de 6GB de RAM y 128€, por 350€, o por ejemplo, el Xiaomi Mi Note 2, versión global, con todas las bandas del mundo, para tener 4G en todo el mundo, con 6GB de RAM y 128€, por 282€. Y más ofertas de este tipo, tenemos también el Xiaomi Mi Notebook Pro, está pasada, ha sacado, por únicamente 780€. Otro portal que tenemos es la Chewy G10 Pro Windows, creo que se llama, por 150€. O sea, tenemos de todo a precios increíbles, de entre 100, 250€ o menos, que en lo que pasa normal. Así que, te digo, he hecho un vistazo, link en la descripción, para llegar a tus ofertas muy grandes. Y si buscabas algo, posiblemente hoy sea el día. Y si me quieres llevar ya de paso y comprarlo con mi link, mejor. Y si no, pues pate la oferta y no me va a ser bien duro, si a mí me importa muy poco, estoy muy feliz por este día. Y nada más, aquí en mi parte, el link de todo en la descripción, con ofertas, con todo, lo que quieras comprar, a un precio increíble, aquí abajo. Puedes también, por cierto, lo que voy a dejarte para que... Bueno, sí, perfecto, te voy a dejar aquí todos los links para que no te lo veas bien. Lo que hay que decirte es que estas ofertas, pues son ciertamente limitadas. Y que, aunque hoy va Friday y va a durar unos cuantos días más, posiblemente hasta el lunes o el martes, las unidades son limitadas. Así que, pues, algunas son, pues, unidades, otras son 50, 100, 200 como mucho. Pero del mío aún no vi que eran 50, creo, creo. Así que, si buscas comprarlo, yo iría con prisa, porque igual te quedas sin él. Aún así, todo efecto, ya ves, como sabes, es una empresa muy confiable, que ha acabado conmigo y yo he comprado allí varias veces y me ha ido todo bien. Así que, nada más que hicimos mi parte, puedes comprar lo que tú quieras, ponlo en los comentarios que te ha parecido este vídeo, te gusta, querés que haga más cosas de este tipo. Y bueno, comparas algo, ponlo en los comentarios. Dadle a un like a este vídeo si te ha gustado, a que podés darme los comentarios y todo ese tema. Puedes seguirme también en mis redes sociales que tenés en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por último, como siempre digo, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el último vídeo. Adiós.